Huele a arepita. Oiga amigos, buenos días, ¿cómo amanecen? Acabamos de despachar a la Gigi, porque se fue. Mira aquí cómo está esto. Miren esta casa, amigos. Está todavía oscurito. Y Gigi se fue ahorita. Ya no, como a las 5.50 le hice su arepita. Se la llevó y se llevó lunch para allá, para la base. Porque allá le dan comida. Pero ella es piqui, ¿verdad papi? Y qué pecado Ferchi, apenas acabo de bajar. Es que para que me suba a dormir otra vez. Vamos a tomar cafecito, tenemos que trabajar amigos. Miren ese desastre. Ferchi por acá investigando el daño que hay ahí. ¿Te acuerdas que les conté que la vajilla no nos sirve? Y entonces parece que un cable está como, como que un cable lo amarraron así duro y lo dañaron. Entonces Ferchi le dije yo, tranquilo, tranquilo. Mañana será otro día. Entonces dejamos todo así, porque va a llamar a alguien para que venga a solucionar eso. Mucho, mucho más tarde. Ahora sí, buenos días amigos. ¿Cómo amanece? Bienvenidos otra vez aquí a un video más. Estaba por acá, muchachos, arreglándome. Y cómo les parece que el otro día, antes de que Gigi viniera, ella me había dicho, ¿qué estás haciendo mami? Y me dije, no, estoy buscando aquí en Amazon. Quiero comprarme un buen secador de pelo, porque yo tengo, yo tengo este, que este es de la marca Revlon. Ya tengo amigos con este. Yo creo que esto lo dejaron los muchachos acá. Ellos fueron los que los compraron, me imagino. Y esta cosita, cuando yo me estoy secando, a mí me gusta mucho esto, para que me seque mejor. Y esto, parece que ya se le cae muy fácil. Entonces dije, ay, voy a comprarme una, voy a comprarme un secador. Y en eso me llamó la Gigi, y le dije que estaba, me iba a ordenar uno de, o de Dyson, que estaba haciendo como unas reseñas de Dyson, o también otra marca buena es Shark. Están costositos amigos, y entonces, pero son muy buenos, y que usan otro método, otra forma diferente para que le seque a uno más, y bueno, chévere. Y Gigi me dijo, mami, no compres, no compres, que nosotros compramos uno muy bueno, y ella había comprado uno hacía como un año, creo, o se lo habían dado, no me acuerdo. Y me lo trajo. Me lo trajo, mira, se los voy a mostrar. Mira amigos, trae todos los attachments, los cepillitos, viene así en esto, una bolsita, para uno, si va uno de viaje y todo, pero ay no, yo creo que no, tanta cosa. Pero a mí lo que más me interesa es, déjame poner todo esto acá. Y yo, yo ya me he secado con este cepillo, porque cuando fui a Destin, ella ya ahí lo tenía, con este secador, ella ya lo tenía ahí. Me encanta porque la cuerda es larguísima. Hay unos de esta misma marca que son sin, sin la cuerdita, pero ay amigos, son costosísimos. Y esto seca espectacular, esto. Entonces, aquí trae todo, para ponérselo e irse uno cepillando. Mira, todas las cositas. Yo nomás lo probé así solo. Espectacular, espectacular. Voy a ensayarlo con este cepillo en estos días. Entonces estoy más contenta amigos, más contenta con esto, pero yo creo que yo voy a sacar esto de acá, esto, y nomás voy a guardar acá todos los cepillos y todas las cositas, porque eso para estar metiéndonos. Vamos a ver cuál es el que voy a usar más seguido para dejarlo a la mano. Ay, no me gusta complicarme y que no queden... Ve, voy a meter mejor estos acá. Cuéntenme acá si ustedes heredan las cositas de sus hijos. Yo me acuerdo con los celulares. Jamie, por ejemplo, varias veces me dio el celular, compraba el celular de él y dejaba el de él nuevecito. El viejito lo dejaba nuevecito. Y yo, yo lo heredaba siempre. Así que, amigos, los muchachos dejan tanta cosa buena a veces que yo muestre para acá. Muestre para acá, yo les sigo dando uso. Ya lo acomodé aquí en el cajón y este lo saqué para... Este yo creo que lo voy a dejar como para las visitas. Aunque yo tengo otro abajo, que era de Joelito, pero voy a ver cuál de los dos está mejor. Primero abrirle aquí la persiana a Gigi, que ella no la abre en la mañana porque cree que nos va a dar luz. Entonces, digo, ay, mami, quiero abrir la persiana. Y cómo les parece que Gigi me estaba contando, amigos, que ese proceso de que ella está en embarazo, por ejemplo, en la Fuerza Aérea, es muy demorado para que la pasen para allá, para... Porque allá cerquita donde ya viven, por Maryland, allá tienen varias bases. Ahí le toca una cerquita. Y dice, no, mami, eso es un proceso. Jesús no es así nomás. Y, por ejemplo, con lo del uniforme, ella le tocó llegar directamente, porque como hay tantos oficiales y tanta gente ahí, pues ahí alrededor de la base, dice que empiezan a regañarla. Porque ella, ella estaba vestida el... Lo que se ponen encima, que es como un jacket, que es así camuflado, tiene que ir cerrado y no le cierra. Menos mal que ella había llevado el otro verdecito de peluchito. No sé si ustedes vieron en el video anterior. El de... Ella, pero estaba siempre calientico. Y le tocó dejárselo puesto. O sea, ayer estaba haciendo viento, estaba en el clima riquísimo para estar así, sin nada. Pero ella le tocó ponerse eso, porque no pueden estar con el pantalón camuflado y camiseta verde. No, tiene que tener el jacket y cerrado. Y ella no le cerraba, no le cierra. Entonces le tocó ir a donde un superior y decirle lo que estaba pasando. Que los pantalones... Y los pantalones no los ha conseguido. Aquí fue a buscarlo y tampoco los consiguió. Entonces hoy dijo que le iba a preguntar, porque hay una muchacha que acabó de tener el bebé, tiene tres meses. Y la vio. Y le dijo, ah, yo tengo un jacket. Porque los jackets de embarazada son diferentes. Tienen como botones aquí a los lados y una cuerdita, como una cintita. Y entonces te lo vas abriendo a medida que va creciendo la barriga. O sea, se lo vas agrandando. Entonces es especial para eso. Y entonces ella dijo, yo te voy a traer el mío. Pero Gigi dice, si a lo mejor se le olvida, le voy a preguntar dónde lo consiguió. Porque sí, dice Gigi que lo va a necesitar. Aunque ella tiene que presentarse otra vez más y ya no más. Ya no más. Hasta después de tres meses que tenga el bebé, ya tiene que ir otra vez a la base. Pero bueno, no creo que tenga que venir acá otra vez. Yo me imagino que ya para ese entonces tiene que ir allá. Vamos a ver lo que dice ya, mami. Es un proceso, eso no es así nomás. De que uno avise y nada. Eso todo es un protocolo y una cosa. Muchachos, aquí Fercho. Fercho se le ocurrió la idea de... Porque lo que pasa es que tenemos el lavavajillas lleno. Y se le ocurrió la idea de desconectarlo de donde estaba para conectarlo en otro lugar. Para poder lavar la vajilla. Sí, para poder lavar. Porque le dije, yo saco todo de ahí y yo lo lavo mientras vienen a arreglar eso. Yo lo voy a sacar. Y uno muestra, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, no lo he aprendido. Vamos a ver si funciona. Dale. Yo no sé qué hizo para que funcione al menos una vez. Se le pone ahí. Ah, bueno. Ya tenía el jabón y todo. Yo ya le había puesto todo y nada. Y no funcionaba, no funcionaba. Había que funcionar. No me iba a ganar. Ay, amigos, molestó ayer. Mejor dicho. No dormí la noche, cranqueando. Ajá, y Gigi y yo lo regañamos. Ya, ya, deja eso que mañana será otro día. Miren, qué bueno es descansar la mente porque se le ocurren a uno otras ideas. Ayer no se te había ocurrido eso. Se me había ocurrido, pero no sabía cómo hacerlo. Pero ya. Vean, amigos, el regalito que llegó. Mírenlo. Este es un regalito que Fercho quería. Miren. Porque aquí don Fercho empieza a celebrar su cumpleaños como días antes. Pero ya. Pero, ¿cómo les parece, amigos, que él? Yo le pregunté. Él me pregunta a mí, ¿qué quieres de cumpleaños? Yo quiero música, yo quiero fiesta, yo quiero pastel, yo quiero estar... Él no. Él no le gusta la fiesta. Él no le gusta... A mí me gusta celebrar internamente. Él me gusta nomás estar conmigo, con los muchachos, disfrutando mucho a la Gigi o los muchachos. Él no... Y yo soy que a mí me gusta una amiga, otra amiga, el primo, la prima y todo el mundo y la fiesta y la música y toda la comida. Y de tu y Fercho no. Vamos a hacer algo, Paco. Con la maquinita esa. Vamos a hacer la mesita. ¿Cuál mesita? La mesita. Ah, para tus... ¿Pero cómo? ¿Como la de la Gigi? Parecida, ya tengo la tablita. ¿Pero la quieres recrear? Sí, va a ser algo parecido para poder moverlo bien. Sí, es que es fácil también. Es una tablita con... Con un bordecito, como si fuera un marco. Y no le voy a hacer los cajoncitos porque se me hicieron... Se me hizo muy incomodito en el sentido de... No cabían suficientes piezas. ¿Por qué, amigos? Mire, Gigi le trajo... ¿Se acuerdan lo que... Gerson le regaló y Gigi le trajo el que él le había dejado allá que no nos lo pudimos traer? Y por eso está loco por armar eso. Este es un regalo, amigos, que uno no puede esconder. Por eso hay que entregárselo ahí mismo. Es un regalo muy grande. Imagínate, lo va a encontrar. Mire. Ay, baby. Y como él tiene de todo acá para la... Ay, Paco. Le voy a poner unas tiritas así. Para cuando lo mueva de un lugar a otro no se caiga. Pero para eso no quiero armar mi regalito. ¿Ven cómo me pongo? Así que voy a empezar a hacerlo, pero ya. ¿Dónde no lo encontrarías? Si yo traigo esa caja, ¿dónde no lo encuentras? Aquí en la casa. ¿Dónde no lo encuentro? Bueno, Fercho es tan despistado que le pongo una cobija encima. No se dan cuenta. No, yo creo que... Como no me daría cuenta es que si me mandas a buscarlo. Ve a tal lugar y tráeme una caja grande que está allá. No lo encuentras. Ay, así nos dejamos de Gigi y Brian con el jueguito de las pistas. Bueno, papi, ponte pues a la tarea. ¡Gracias! 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 No, pero encontré una en el Tienen como un, no un warehouse Pero donde la gente dona cosas Pero esta es Grandísima, eso De ahí me queda larga Sí, pero es de maternidad Tienen las cositas a los lados para recoger A ver Ah, mira que chévere Sí, y cuando venga más chiquito Puedes hacerlo más bien Claro, súper Saluda a los seguidores Usted llega regañando Es que ya sabía, cuando vio eso yo ni siquiera Tuve que mirar eso, yo ya sabía que era eso Tú puedes creer que lo hizo papi En un momentico En un segundito lo hizo Porque como destapó el regalo de cumpleaños Antojado ¿Cómo te parece? Quiere ser como su hija Quiere ser como su hija Sí, le está el palo Está la astilla, ¿cómo le parece? Sí, ya la quiero ver Ya le están picando las manos O sea, sí, miran con luz Sí, ya la quiero No, pero eso no duermo Sí Si allá se quedaban hasta que tarde, ¿verdad? Sí, es que no, casi no Ella no quería que yo me fuera a dormir ¿Por qué después? Ella dice que tenía compasión al papá Y dice, me quedaba esperándolo hasta que se fuera a dormir Una noche me tocó quedarme un rato Y yo estaba que me dolían los pies Pero ella no quería que yo lo acabara No, porque no No, yo puedo ayudarte porque nunca se va a ir a dormir Nunca se va a ir a dormir Y entonces él tuvo misericordia Ella tuvo misericordia del papá ¿Cómo te parece? Debería rápido para hacerle Supuestamente Y él tenía un sistema Y ese sistema no le funcionaba Él siempre busca amigos estrategias Ah, con razón No llegaba amigos Nosotros es que esperándola Se fue de shopping Pero ella no pierde oportunidad Y nosotros aquí muriéndonos de hambre Es que esperándola ella ¿Qué para qué? Nosotros estamos solo con el desayuno ¿De verdad, mamita? Bueno, no, mentira Yo comía las 11 Bueno El desayuno a las 11 ¡Oh, Lord! Y siempre con el camioncito Claro, el camioncito para papi La vera, que con florecitas La otoña, que con florecitas anaranjadas Y pumpkins Y pumpkins Ajá Claro, hay que aprovechar Hay que aprovechar El arbolito El mío todavía está hecho porque Llamé a Ryan en Facebook Y él lo ha recogido Ay, tú lo armaste Y quiere que él lo recoja Ella ni corta ni pereciosa Ya se despozó para la foto Haga poses, pues Ya no puede Dice que la barriga no la vea Ni la barriga ni los pantalones Unos momentos después Mamita, nos tiene aquí aguantando hambre, amigos Estamos listos para Vamos, mira Entre dos Sí Me empezó a hacer así A amallar Ay, no, ¿qué tal? Porque ya hasta que se arregle Hasta que se baña Hasta que haga Que me dijo Que para qué lugar Íbamos a ir a comer A qué restaurante Porque eso dependía Para que ya se vistieran Mami, una boba Yo que no traje ropa Casi no trajo ropa Mírenla, Gigi Yo casi que piamada Sí Le llamamos ahorita Dice que ya Se está subiendo al carro Vamos y la recogemos No, yo voy para allá Ella está usando mi dirección, amigos Están llegando paquetes Y llegando paquetes Y llegando paquetes Aquí Mami No más tres Y los que van a llegar ¿Qué? No, porque está comprando Todas las citas Que sí, le sale más barato Amigos, por Amazon Está comprando las cositas Para No, y que para no tener Que viajar con esto aquí Y porque ¿Cómo va a ser aquí el baby shower? El baby shower Lo van a hacer aquí Entonces No aquí en la casa Sino lo van a hacer aquí Por donde ellos vivían Porque tienen un amigo Que les dijo Háganlo aquí En mi casa Que esa casa De ellos la rentan Entonces En esos días La va a dejar desocupada Para ella Poco a poco Estoy ordenando las decoraciones Y eso pa Voy a tenerlo listo Pues Voy a ir alistando Porque en mes y medio Sí Sí, entonces en mes y medio Maite la va a hacer en febrero Y Gigi No, Maite en enero El baby shower Y Gigi en febrero Casi un mesecito aparte No, menos ¿Menos? Tres semanas Ah, o sea que tú tienes que volver En tres semanas No Sí, ahorita O sea Para Maite Ahorita en tres semanas Para Maite Y a las tres semanas Otra vez para mí Doña Mamita Que no se pierde la movida De un catre Y venimos a Su restaurante preferido Este es el restaurante preferido De Fercho De Mamita De Gigi Es un restaurante colombiano Muchachos Ay, sí Dice que no te decepciona Se llama Mi Pueblo Muchachos Ami, ellos salen Ellos ahí me conocen Dígale que les Que está avisando Ay, mira que estamos Como parecidos Vestidos, mira Un azulito Yo también azulito Oiga, amigos Está confesando Gigi Que aquí fue donde Conoció al esposo En el último bus de allá Ajá ¿Almorzó? Yo no usé La otra grande Yo no usé Tenía la de abajo Ah, almorzó Con razón Ella estaba tan tranquila A mí cuando Nosotros nomás Tomamos desayuno A las 11.45 Comimos bien Buen desayuno Y son las ¿Qué? ¿Seis y media, mamita? Sí, por el mes Es como mamita Le pregunta a uno a veces Mami, desayuno Dice No Nomás un cafecito Con leche Nomás un huevito Nomás un huevito Un pandeón Un pandeón Un pandeón Un pandeón Uy, yo debería Deberías, mamita Ay, pero cierran ahorita Temprano Aquí Ah, pero más rico Los de la panadería Colombiana Más rico Ay, mire, amigos Aquí tiene el arbolito Todavía A ver Por eso hay que dejarlo Hasta febrero Hay que dejar el árbol Bueno, amigos Cuando ustedes vengan acá Pidan por Jason Miren Él es El número uno Propaganda a Jason Alipita con carne Para Para Y la pechuguita Para mamita Esa, la pechuguita Gracias A mí me va a tocar doble Insalada ¿La de la jijica? No, la de tu mamá Ah, sí Mira que mamita No come ver mamá Estamos viendo un programa Donde eso es muy importante Esto y esto, amigos Dicen Ella tampoco come mucha verdura Amigos Y si usted come esto Todos los días Frijolitos Cualquier tipo de frijolitos Vive 10 años más Ah Sí Muy bien Con cortar la azúcar Vives 30 años Sí, eso también Eso también Me voy a morir Y llegó el resto Entonces Esto es tuyo Gracias Chistecitos Ya me he llamado Hay que dar un compito Buen apetito Listo Chao Gracias Unos momentos después Oiga Este es para una perrita No Somos muy juiciosos Somos muy juiciosos Amigos Nosotros dejamos Nosotros dejamos la mitad Para Para cola Aquí nunca me decepciona Nunca Sí, amigo No, de verdad Que de lugares colombianos Aquí en Miami Este es rico Muy criollito Muy casero ¿Cuántos años llevamos viniendo? Pues hicimos la cuenta Con Con esta Yolanda Y dice que hace como unos 16, 17 años Venimos nosotros aquí Venimos acá La más fiel La más fiel a este restaurante Vea La mamita ha conocido a todos los meseros Todos los meseros Las meseras Los dueños Todos la conocen a ella A mí me vieron crecer aquí ¿Sí? Sí, porque A la Gigi le conocieron como dos novios O tres ¿Es cierto, papi? Y aquí fue donde conocí a Brian Y fue cuando La primera vez que nos encontramos Yo dije Si no le gusta aquí ¿Cómo le parece, amigos? Que ella le puso una cita A Brian aquí De las primeras citas A que salieron La primera vez que lo vi La primera vez que se conocieron Y entonces ¿Cómo le parece? Porque ellas empezaron La primera por teléfono y todo Y entonces, amigos ¿Cómo les parece? Que me dice Bueno, a mí no Creo que fue a Jenny Porque Jenny me contó Que si a él no le gusta La comida colombiana No, no, no Fue que a Jenny Yo le mandé La localización Por si me hubiera secuestrado Y le dije Jenny, yo voy a estar En mi pueblo Para que no Si algo pasa Yo voy a estar en mi pueblo Hasta ahora Y yo creo que a ustedes No, yo les dije Que yo iba a ir No, no, tú me contaste Pero les dije Exactamente Porque yo dije Los encuentro Seguro que vienen Para acá y me vigilan Y yo no voy a arriesgar Y que yo les mire Por la ventana Se muere No, capaz que se ponen Una peluca o algo Y se me pongo una peluca Y vengo a festearla No, yo tampoco fui una mamá Sí No, yo le daba confianza Y le hablaba Amigos Yo creo que más que nada Me daba más nervio No, yo le daba más No sé Salud mamá Soltamos Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ella estaba desbuscada Ella estaba eso ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijo? Porque a mí no me cantan ¿Qué? Mi mamá estaba desubicada Y si más se le olvidó El cumpleaños a Fercha Amigos ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Le olvidó el cumpleaños Mi mamá estaba con los ojos así ¿Qué está pasando aquí? Porque están todos estos meseros por acá Y yo por acá Y yo por acá, amigos ¿Qué pasó ahí en la semana? ¿Qué pasó ahí en la semana? ¿Qué pasó ahí en la semana? ¿Qué pasó ahí en la semana?